Continuando con lo de la semana pasada, hoy me he venido a hacer un tratamiento para reafirmar y levantar el busto. Así que mamis que han dado de lactar o pues cualquier mujer que necesita levantar su busto y no se quiere hacer cirugía, acompáñenme, les muestro. La vacuum terapia es un tratamiento no invasivo que busca a través de aparatos seccionadores drenar el tejido adiposo movilizando la grasa localizada hacia el sistema linfático. Se utiliza como una alternativa para eliminar la grasa localizada, como así también levantamiento de busto y glúteos, mejorando la apariencia, disminuyendo la flacidez y optimizando la elasticidad a la piel.